Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. En el video anterior hablamos sobre los principios básicos de las fuentes conmutadas, y hoy vamos a continuar profundizando en su funcionamiento. Así que quédate conmigo apta el final del video y descubramos juntos cómo funciona. Sin más que decir, comencemos. En esta explicación vamos a ver cómo trabajan en conjunto el transistor MOSFET, junto con el integrado oscilador, el TL431, el optoacoplador y el filtro EMI o EMC para generar los voltajes de la parte caliente a la parte fría, es decir la parte primaria de la secundaria de la fuente conmutada. Pongamos para comenzar de este lado el filtro EMI o EMC, junto con su puente de diodo rectificador. De este lado pongamos un transformador chopper. De este lado pongamos un optoacoplador. De este lado pongamos el TL431. De este lado pongamos un divisor resistivo, que normalmente está conformado por dos, tres o más resistencias. Pero para este ejemplo pongamos dos resistencias. Y de este lado pongamos ahora un integrado oscilador. Y de este otro lado pongamos un transistor MOSFET. Bueno, como podemos ver, tenemos en las fuentes conmutada un lado caliente y un lado frío. El lado caliente de la fuente es el que dice HOT, es decir, el primario de la fuente conmutada. Y el lado frío es el que dice COLD, que es el secundario de la fuente conmutada, como podemos ver aquí en la imagen. Bueno, comencemos. El filtro EMI o EMC irá conectado al puente rectificador y desde el puente rectificador irá conectado al capacitor. Y del capacitor irá conectado al transformador chopper en este punto. Y del transformador chopper irá conectado al pin drain o como también se le conoce como drenador del transistor MOSFET. El pin source o surtidor de este transistor MOSFET irá conectado a tierra por medio de una resistencia. Este otro pin del transistor MOSFET, que es el gate, irá conectado por medio de una resistencia a la salida del integrado oscilador. Ahora del integrado oscilador irá unos de sus pin conectado directamente a tierra pero a tierra del lado caliente de la fuente. Ahora de la parte fría, es decir, de la parte secundaria de la fuente conmutada. Aquí en el transformador chopper, como pueden ver, irá un diodo rectificador. Y de esa manera darnos 12 voltios. Y de aquí mismo del diodo rectificador irá un capacitor. Y del capacitor irá al divisor resistivo. Y este divisor resistivo irá a tierra. Ahora este otro pin del transformador chopper irá conectado a tierra, pero a tierra de la parte secundaria de la fuente conmutada. Ahora, como podemos ver acá, tenemos un TL431, lo cual está conectado de esta manera. El pin número 1, que es la referencia, irá conectado al divisor resistivo en este punto. El pin número 2, que es el anodo del TL431, irá directamente a tierra. El pin número 3, que es el cátodo del TL431, irá conectado al pin número 2 del optoacoplador, que también es el cátodo. Ahora el pin número 1, que es el anodo del optoacoplador, irá por medio de una resistencia conectada normalmente a 5 voltios. El pin número 3, que es el emisor del optoacoplador, irá conectado directamente a tierra, pero a tierra del lado caliente de la fuente, es decir, de la parte primaria de la fuente. Y el pin número 4, que es el colector del optoacoplador, irá conectado directamente al integrado oscilador a un pin que se llama feedback. Este video es patrocinado por Zona Peluditos, un nuevo canal para los amantes de las mascotas. Si te apasionan los gatos y los perros y el cuidado de tus animales, no te pierdas el contenido lleno de consejos y diversión para tus compañeros peludos. Recuerda suscríbete ahora a Zona Peluditos y únete a esta gran comunidad. Sin más que decir, continuemos. Hay que tener en cuenta que también aquí, como pueden ver, tenemos un solo transistor MOSFET, pero esto puede variar dependiendo para que fue diseñada la fuente conmutada, porque habrán fuentes que te podrás encontrar con 2, 3 e incluso 4 MOSFET al igual que el transformador chopper. Como pueden ver acá en la imagen, solamente tengo una sola bobina en este punto, con el propósito de que se pueda entender el funcionamiento del circuito, pero normalmente vienen con 2, 3 e incluso más bobinas internas en el transformador chopper, dependiendo de los voltajes necesarios o el propósito por la cual haya sido fabricada la fuente conmutada, puede que hayan algunas que tengan 2 bobinas internas en su transformador chopper, una para 12 voltios y otras para 5 voltios, o incluso otras bobinas para voltajes más altos a los ya mencionados. Bueno, continuemos. El voltaje que entra de 120 voltios alterno de la red eléctrica pasará por el filtro EMI o EMC, por aquí por todos estos componentes, filtrando los picos de ruido que pueda tener la red eléctrica, llegando apta el puente rectificador. Al entrar el voltaje alterno al puente rectificador, este voltaje será convertido o rectificado a voltaje directo, con un voltaje aproximado de 160 voltios. Si llegáramos a medir aquí en el capacitor con nuestro tester o multímetro, nos dará un voltaje aproximado de 160 voltios. Ese mismo voltaje entrara directamente a la bobina del transformador chopper y por medio de la bobina del transformador chopper alimentará el drenador del transistor MOSFET. El TL431 trabaja de esta forma. Cuando le llegan los 2.5 voltios al TL431, el TL431 tira tierra el pin número 2 del opto acoplador y de esta manera hace que cierre el circuito y el diodo LED que está interno en el optoacoplador encienda e ilumine, para poder iluminar el fototransitor que está interno en el optoacoplador y de esta manera se formará una resistencia internamente en esta área. No estoy diciendo que el optoacoplador tiene una resistencia porque no la tiene. Entonces por medio del LED se formará una iluminación y dicha iluminación iluminará el fototransistor y se generará una resistencia en esta área. Al formar esa resistencia el voltaje que viene del feedback lo tirará directamente a tierra y cerrará el circuito. Y dependiendo de la resistencia que tenga aquí o que se haya formado, se mantendrá un voltaje aproximado de 1.2 voltios fijos y de esta manera hará que se comunique con el integrado oscilador, de tal manera que el integrado oscilador le envía la señal al pin gate del transistor MOSFET y dicha oscilación que le llegara al transistor MOSFET por el pin gate, hará que cierre el circuito y la bobina del transistor MOSFET comience a trabajar, lo que hará básicamente es switchar y cerrar el circuito. Ese switcheo que se forma aquí depende de la oscilación del integrado oscilador. Prácticamente lo que hace es switchear, abrir y cerrar, apagar o encender cientos de veces en fracciones de segundo, de tal manera que se formara un campo magnético, pero a alta frecuencia. Es decir, tenemos un campo magnético muy diferente a lo de un transformador normal, ya que en un transformador normal vamos a tener frecuencia de 50 a 60 hertz, es decir, 50 o 60 ciclos por segundo. Pero en este caso, en la fuente conmutada, vamos a tener aproximadamente de 20 mil a 100 mil ciclos por segundo. Otro punto muy importante es que en la fuente conmutada, su transformador como lo vemos aquí. El transformador chopper es mucho más pequeño y menos pesado. Es por eso que las fuentes conmutadas son mucho más eficientes, debido a que podemos tener un voltaje estable en el secundario de la fuente conmutada, sin importar que en el primario tengamos alguna variación de la corriente alterna de la red eléctrica. De esta manera, es que se comunica la parte caliente de la fría de la fuente, es decir, se comunica la parte primaria de la secundaria de la fuente conmutada. Como pueden ver aquí, hay una línea imaginaria y como pueden observar, la parte caliente nunca se comunica con la parte fría, porque todo lo hace por medio del optoacoplador que, al iluminar el LED, envía una señal al fototransistor que está interno en el optoacoplador y ya subele envía la información al integrado oscilador y de esta manera se mantendrá la fuente encendida con sus voltajes estables. Los voltajes que podemos encontrar son estos. En el divisor resistivo, habrá un voltaje de 2.5 voltios. En el pin número 2 del optoacoplador, que es el cátodo, habrá un voltaje aproximado de 1.5 a 2 voltios. El pin número 1 del optoacoplador, que es el ánodo, vamos a tener un voltaje aproximado de 3 voltios. El pin número 3 del optoacoplador, que es el emisor, va conectado directamente a tierra del lado caliente o primario de la fuente de poder. Y el pin número 4 del optoacoplador, que es el colector, tendrá un voltaje aproximado de 1.2 voltios fijos. Esto es un circuito básico para la explicación, pero casi siempre está conformado de esta manera. Espero que esta información te haya sido útil y de gran ayuda recuerda que el conocimiento es poder. No te olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle like. También puedes ayudar dando un super gracias en el botón debajo de este video. De esta manera me motiva a hacer videos de mejor calidad para ti. ¡Gracias!